Histórica participación de la Asociación Michoacana de Deportistas con Parálisis Cerebral al conquistar un total de 20 medallas dentro de la Paralimpiada Nacional que se desarrolla en el estado de Querétaro. Terminamos con 11 oros, 4 platas y 5 bronces. El año 2014, entre oros, platas y bronces, habíamos logrado nada más 11 medallas. Dafne Alanís Bolaños, presidenta de la asociación, dijo que todos los atletas mejoraron sus tiempos y eso permitió un cierre espectacular, convirtiendo a varios michoacanos en figuras de la Paralimpiada. Alejandro Guzmán, que obtuvo tres oros en atletismo. Tenemos a Nancy, que refrenda sus títulos otra vez, con dos oros y una plata. Tenemos a Oscar Chávez, con dos oros. Tenemos también a Fernanda González, con dos oros y una plata. Y tenemos varios de los chicos nuevos que vinieron, que incluso ahora obtuvieron medallas. Los niños entrenadores y delegados se encuentran satisfechos y muy felices por los logros alcanzados.